Yo me siento tan entristecida sin poderse hablar Me siento en la cabecera como queriendo hablar Me siento en la cabecera como queriendo hablar Ay, de mí crecerás sin poderse hablar Me siento en la cabecera como queriendo hablar Como es nuestra cultura, eso es algo que uno lo lleva a la sangre Yo creo que a uno le nace que se murió alguien Vamos a acompañar, vamos a cantar Me siento en la cabecera como queriendo hablar Yo realmente las únicas que en realidad están en el eco de los alabados son las tejadas Y las tejadas van de hermanas, tías, sobrinas y parientes legales Pero es como la misma, él va por la misma del disco Y las tejadas van de hermanas, tías, sobrinas y parientes legales Y las tejadas van de hermanas, tías, tías, tías Y las tejadas van de hermanas, tías, 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 tías ¡Gracias!